¿Qué es la población de riesgo? En el caso de la gripe, hay una población que está indicada a la vacunación, que es la población de riesgo, son las mujeres embarazadas, los chicos entre los 6 meses y los 2 años de edad, los mayores de 65 años y todas aquellas personas que tengan factores de riesgo que hagan importante que se vacune, que son generalmente los que tienen enfermedades crónicas, diabéticos, asmáticos, obesos, personas con EPOC, etc. La gripe, ya empezamos la campaña de vacunación, por suerte de manera temprana, ya más o menos en la primera semana de abril habíamos vacunado al personal de salud, que también es considerado población de riesgo, y a esta altura, el año pasado, llevábamos aplicadas aproximadamente 7.000 vacunas, ahora estamos en 9.500, o sea, aumentamos de manera importante la aplicación de vacunas en la población de riesgo. Bueno, es importante que la gente se siga vacunando para hacer la prevención de la enfermedad, está reportado en el hemisferio norte de Canadá, Estados Unidos, que tuvieron en el invierno de ellos una epidemia de gripe un poquito más dura, eso no quiere decir que eso vaya a ocurrir acá, pero nunca lo sabemos, por las dudas entonces insistimos con la prevención de la enfermedad. También en esta época del año aumenta la posibilidad de la neumonía, esto afecta, es importante, en los mayores de 65 años. El municipio cuenta con la vacuna para estas personas y recomendamos a todos aquellos que concurran a los CAP para que sean vacunados, o sea, contra la gripe y contra la neumonía. Gracias.